Música Mientras firmo mi testamento me tranquiliza que me digan que son animales domesticados pero muy nerviosos. Ya somos dos. Pones en el escalón, le toca la joroba y ahí le estás avisando el camello ya se prepara para ti y ya te montas y no pasa nada. Es una forma de respeto al camello que le estamos avisando que lo vamos a montar y ya se agarran de la silla y se montan, ya que se monta se agarra fuerte con las manos y se reclinan un poco hacia atrás. Porque el camello cuando se levanta levanta una parte de enfrente, toda la parte de atrás y de nuevo la parte de enfrente y ya se empareja. Saca aire y empieza como que a gruñir o se mueve un poco para acomodarse para prepararse para el peso, es completamente normal no pasa nada no se van a asustar. Música Tiene su técnica subir a un camello, no solo es poner las caderas donde a uno le de la gana. Música El tipo de clima que hay en la región es similar al que están acostumbrados en su hábitat natural, su esperanza de vida es de 40 a 50 años. Ellos tienen grasa en la joroba, esa grasa la transforman efectivamente en agua y en comida, ellos llegan a sobrevivir aproximadamente 10 días sin agua y sin comida solo quemando esa grasa. Y por supuesto la joroba crece pero cuando la utilizan se cae para un lado, disminuye en volumen. Y un camello gordo es un camello que tiene la joroba muy grande. No es porque sepan son como nosotros, es una cualidad que ellos tienen y también gracias a que ellos solamente tienen grasa en la joroba, no tienen grasa bajo la piel como nosotros. Es el único animal en el mundo que puede cambiar su temperatura, la puede regular como si tuviera su propio termostato. Si la temperatura ambiente es de 43 grados centígrados, nosotros los humanos empezamos a sudar para compensar esa temperatura. Lo que el camello hace, hace que su cuerpo se caliente a la misma temperatura del medio ambiente y de esa manera evita sudar y retiene líquidos. Uno suda y pues no pierde humedad. Un camello adulto podría medir hasta 1.85 metros de altura y con la joroba hasta 2.15 metros. ¡Gracias! Gracias. Sombreros, o como yo, un turbante improvisado. ¿Listo? ¿Beso? ¡Good! Muy bien.